Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras comenzamos. Muy buenas noches amigos y amigas de noticias de hoy, y en esta ocasión te contamos que Donald Trump tiene el ojo en las elecciones del extranjero incluso cuando se acercan las elecciones intermedias. El expresidente sigue interesado y fascinado por extender su marca política a naciones extranjeras. Pero antes de continuar no olvides suscribirte al canal, de dejarnos tu me gusta y dejarnos tus comentarios. Continuando con la noticia, si bien la mayoría de los republicanos nacionales se han preocupado por si el Dr. Mermit Oz puede recuperarse en Telsilvania o si los fantasmas de su pasado harán tropezar a Hershel Walker, Donald Trump también ha estado al tanto del futuro político del brasileño Jair Bolsonaro y observando de cerca, mientras Kim Jong-un sacude el este. El expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, sigue muy interesado en el ciclo electoral de mitad de periodo que están llegando a su punto máximo en casa, pero su atención también ha estado ocupada por asuntos en el extranjero. Donald Trump y su círculo ha trabajado para impulsar el estilo de popularismo de la derecha de Estados Unidos primero en el extranjero al dar un sello de aprobación maga a los candidatos del extrema derecha y construir alianzas informales con florecientes movimientos de derecha. Más recientemente brindó un impulso de último minuto a Jair Bolsonaro con un video de respaldo firmado en su avión privado mientras regresaba de un mitin en Michigan, un video que según el hijo de Bolsonaro, Eduardo, contribuyó a que su padre se mostrara mejor de lo esperado en las elecciones presidenciales del domingo. Donald Trump advirtió sobre la guerra mundial derivada de la política estadounidense hacia de Taiwán. Entretuvo al húngaro Victor Orbán en un club de Nueva Jersey y habló con nostalgia sobre su relación con Kim Jong-un mientras el líder norcoreano disparaba misiles balísticos sobre Japón. Sus aliados dicen que es parte de la construcción de su propia marca política. El respaldo del presidente no es solo una especie de peculiar jódanse a los medios e instituciones globales. Tiene un gran afecto con los votantes de base. Su voz suena en gran medida en nuestro país, dijo Matt Schaub, presidente de la Unión Conservadora Estadounidense. He hablado con él sobre esto tres o cuatro veces y no sé si entiende completamente que tiene este tipo de audiencia no tradicional en los Estados Unidos, pero también en el extranjero. Donald Trump siempre ha tenido afinidad con los hombres fuertes en países lejanos, desde sus días antes de convertirse en presidente, pero su continua fascinación y apoyo por ellos se amenaza con complicar aún más la búsqueda del partido republicano a una doctrina cohesiva de política exterior. Las personas cercanas a Donald Trump dicen que él ve su interés y participación en las elecciones extranjeras como una extensión natural de sus relaciones con la Casa Blanca y sus esfuerzos de larga data para flexionar el poder político en casa. Es real, su respaldo se busca tanto como un político aquí, dijo Stephen Bannon, ex estratega de la Casa Blanca de Trump. Él conoce a estas personas personalmente, mientras que no tienen los parásitos en Mar-a-Lago a los que se les paga para que respalden a los candidatos de la Cámara o el Senado. El presidente Trump es visto como el líder de ese movimiento, pero la relación de Donald Trump con el líder de los hombres fuertes también conlleva riesgos significativos. Se enfrentó a críticas tempranas por su renuncia a reprender al presidente ruso Vladimir Putin por la guerra en Ucrania y ha estado ansioso por organizar eventos en su club patrocinados por el torneo de golf LID Tour respaldado por Arabia Saudita, a pesar de la condena generalizada de que el efecto del régimen es ocultar su terrible historial humanitario. Su correspondencia con Kim Jong-un habría sido una de las facetas que lo ha envuelto en uno de sus principales dramas legales. Se cree que Donald Trump conservó las cartas que le envió al líder norcoreano, a pesar de las solicitudes de los archivos nacionales para que fueran entregadas en virtud de la ley de registros presidenciales. La reportera del New York Times y autora de Confidencement Maggie Haberman escribió que Donald Trump objetó cuando se le preguntó sobre cualquier comunicación con el líder de Corea del Norte, algo de lo que se sabe que alardea ante los miembros de Mar-a-Lago. Trump es un autoritario en ciernes y siente una afinidad natural con estos autoritarios reales o aspirantes en el extranjero. Algunos lo llaman la internacional liberal, dijo Max Poe, un experto en política exterior que asesoró las campañas presidenciales republicanas. Están unidos por su abrazo al nacionalismo y la xenofobia y el rechazo a la democracia liberal, la ciencia e incluso la razón. Los autoritarios extranjeros aprenden de Trump y él aprende de ellos. Es una dinámica inquietante que está haciendo mucho para socavar la democracia en todo el mundo. Donald Trump no ha sido doblegado por los críticos, ha defendido a sus relaciones y patrocinios sobre la base que es una extensión de una marca de realismo en política exterior. Y su equipo señala que está dando forma al partido republicano en torno a su visión del mundo. Las principales voces del ecosistema mediático conservador, por ejemplo, ha llevado a criticar enérgicamente los compromisos de Estados Unidos con Ucrania. Pero también hay beneficios políticos personales que busca Trump. Durante las elecciones de 2020 fue apoyado por Bolsonaro, Orban y el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pidió infamemente al liderazgo ucraniano información sobre J. Biden. Cuatro años antes, su hijo Tom Jr. dijo que agradecía la información sobre Hillary Clinton de fuentes rusas. Pero los asistentes insisten en que las relaciones no son simplemente, sino que se basan en algo más íntimo. Creo que es una amistad personal. Cuando lo discutí con el presidente Trump, él tiene una gran afinidad con los líderes que están dispuestos a enfrentarse a las élites de los medios de todo el mundo. Que tiene una mentalidad independiente y dijo que las personas pueden poner a su gente primero, dijo un ex asesor de Donald Trump, Jackson Miller, quien ahora dirige la plataforma de redes sociales GTTR y ha promovido la plataforma en el extranjero, incluso en Brasil. Él me dijo que es la multitud de ir solo para llevarse bien. El enfoque de Donald Trump habría sido en gran medida irreconocible en los círculos republicanos no hace mucho tiempo. Los líderes anteriores del partido se jactaban de su severidad ante dictaduras y autócratas, incluso cuando a menudo hacían tratos con ellos. Esas venas todavía existen. Los principales líderes del congreso del partido republicano han elogiado al presidente Biden por su manejo de la invasión de Ucrania y hay poco o ningún interés dentro del partido para suavizar el enfoque de Estados Unidos hacia China. El propio ex secretario de estado de Donald Trump, Mike Pompeo, realizó un segundo viaje a Taiwán este verano, donde advirtió a China contra nuevas agresiones contra el país insular. Pero la influencia del trumpismo sigue siendo inconfundible. Es evidente en el extranjero. En Brasil, Trump ha servido de inspiración para Bolsonaro, a menudo llamando el Trump de los Trópicos, quien ha pasado meses de su campaña alimentando la desinformación en las elecciones de Brasil. Mientras que Orman se ha hecho eco del expresidente en discurso en los que despotrica contra los medios de comunicación, la inmigración ilegal y compara a los progresistas liberales con el comunismo. Pero también se ha sentido como en casa. Las conferencias de acción política conservadora a menudo citan con el semillero de activistas juveniles en el partido. Se ha convertido casi en un reflejo de enfoque del presidente número 45. El grupo ha realizado conferencias en Brasil, Israel, Japón, Australia y Hungría y planea realizar otras conferencias en México este noviembre. En su reunión más reciente en casa, Orban fue el orador principal y recibió la bienvenida de un héroe certificable. Atrajo la condena de ciertos sectores sobre la inclinación antidemócrata de Orban. Pero el CPAC simplemente se deleitó en no ceder a la ortodoxia del partido republicano. Cuando vamos a Brasil aparece la familia de Bolsonaro, dijo Chalpan, quien acaba de regresar de CPAC Australia. Fuimos a Hungría y Orban parece la CPAC no suele estar afiliada a un solo político y partido y es el mismo papel que desempeñamos en Estados Unidos. A pesar de los amigables que nos gustan ser con los republicanos. A veces somos un burro en su silla de montar. Es un papel incómodo pero lo interpretamos. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo vídeo.